Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, tienen un proyecto en su mente. Pero hagámonos una pregunta. ¿Cómo hacer un proyecto? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para hacer un proyecto? Porque es fácil querer tener un proyecto o incluso tenerlo. Lo que no es tan fácil es elaborar bien un proyecto, crearlo bien. También hay dos columnas, dos fundamentos de un proyecto. Dos miradas diferentes. Una, una mirada hacia dentro de nosotros. Y otra, una mirada hacia afuera. Porque tenemos que descubrir quién somos nosotros, qué deseamos verdaderamente, qué queremos hacer, qué es aquello que nos va a hacer felices. Por lo menos, con la máxima felicidad posible, con la máxima felicidad que es posible en este mundo, tal como lo hemos creado. Hemos de tener capacidad de introspección, de mirar hacia adentro, de auscultarnos, cuáles son nuestros verdaderos deseos. Entonces, ¿qué es lo que realmente pensamos que podría llenarnos? ¿Qué es lo que haríamos con pasión? ¿Qué es lo que al final de un día diríamos, he hecho lo que me gusta, he hecho lo que me apasiona, he hecho aquello que me nace del fondo de mi ser, del fondo de mi alma? Eso es lo que he hecho hoy. Y así, un día tras otro. Y tener la satisfacción de saber que estamos dejándonos la vida. Sí, porque al fin y al cabo nos dejamos la vida, pero dejémonosla en un proyecto que merezca la pena. Por tanto, mirar hacia adentro, auscultarnos bien, diferenciar un montón de cosas, diferenciar las utopías, los delirios, los narcisismos megalomaníacos y delirantes. Y mirarnos con sinceridad para ver realmente qué es nuestra vocación. Y ver qué medios internos tenemos para abordar ese proyecto. Porque podemos, a mí que me gusta ver el Tour, el Tour de Francia, el ciclismo, que ahora se está dando. El otro día había dos corredores de un equipo que uno de ellos estaba muy cerca del primero, hubiera podido ponerse el primero, y se pusieron a uno de ellos a tirar, el otro iba detrás. Y llegaron bien hasta el último puerto, pero en el último puerto el que tiraba, así se le suele llamar, ya no podía más y dejó al que tenía que hacerse con el número uno. Pero este, al llegar, cuando ya había avanzado un trozo del último puerto, no podía más y tuvo un desvanecimiento y perdió mucho tiempo. Ve, yo fíjense una cosa, a este corredor al que me estoy refiriendo, que yo me gusta el ciclismo y lo veo casi todos los años, como ya lo conozco, yo sabía que él no iba a poder hacer ese puerto. ¿Por qué? Porque desde fuera yo sé su trayectoria, sé cómo este hombre corre, sé hasta dónde resiste, y eso era demasiado para él. Su energía no daba para tanto, hubiera sido mejor, por ejemplo, haber hecho eso, pero ya en el último puerto, no al principio de la etapa o muy temprano. Bueno, entonces, tenemos que mirar hacia adentro, y tenemos que mirar hacia afuera, y hacia afuera, ¿qué podemos ver? ¿Qué posibilidades hay? ¿Podemos hacer solos ese proyecto o tenemos que hacerlo en compañía de otros? ¿Qué dificultades hay ahí fuera? Por ejemplo, hay que hacerse preguntas concretas. El otro día hablaba yo con un señor que está elaborando un proyecto, es un proyecto complejo al que él tiene en la cabeza, y una de las cosas que es difícil para hacer ese proyecto es lo económico. Se necesita un buen dinero para llevar a cabo ese proyecto. Él no tiene ese dinero, no dispone de ese dinero. Alguien tiene que financiarle, por ejemplo. Pues entonces, hay que hacerse esa pregunta. Sí, tengo este proyecto, pero ¿cómo lo voy a financiar? Y hacerlo de una forma realista. Realista, porque si lo hacemos de una forma realista, podemos quizá encontrar la solución, pero si no, tendremos una quimera en la cabeza, un deseo inasequible, un deseo irrealizable, que luego va a fracasar y que nos va a faltar, pues por ejemplo, financiación u otras cosas. Entonces, hay que mirar hacia afuera para relacionar los fines y los medios. ¿Qué medios necesitamos para conseguir determinados fines? ¿Cómo tenemos que abordar eso? Tenemos que ver proyectos similares que se han hecho ya. ¿Qué dificultades han tenido? ¿Cómo los han elaborado? ¿Cómo los han puesto en marcha? ¿Cómo los han nutrido y alimentado en el trabajo y en el quehacer diario? Por tanto, amigos, dos ejes, dos pilares fundamentales. Una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Y la relación entre esas dos miradas. Hay que ser valientes, atrevidos, esperanzados. Sí, porque nadie que no sea así va a lograr casi nada en la vida. Hay que ser sacrificados, hay que tener cierta austeridad, hay que también saber disfrutar de la vida, pero también hay que poder ser realistas. Hay que saber que la alianza entre el deseo y la realidad es la mejor alianza que podemos tener para conseguir esos objetivos. Por tanto, si en tu mente, en este momento, o dentro de un día o de un año, cuando sea, elaboras un proyecto, llevas ahí en tu corazón, en ese lugar secreto, un proyecto, piensa en estos dos pilares. Y además, no lo pienses con prisa. No. Hazlo tranquilamente, sosegadamente. No lo pienses de una vez. Piénsalo diversas veces, en diversos momentos, diversos días, diversos estados de ánimo. Piénsalo también fríamente, con la mente que tenga objetividad, con la mente, como se suele decir, en frío, porque con una pasión desbordada y un deseo desbordado, a lo mejor todo te parece posible, pero luego, cuando lo ves de una forma más sosegada, más tranquila, más realista, te das cuenta que habías confundido tus deseos con esa realidad que también necesitas para llevar a cabo los deseos. Esa gran alianza entre el deseo y esa realidad. Te animo, y te animo de verdad, con sinceridad, a llevar a cabo tu proyecto, a no ser una de esas personas que están en la vida traqueteadas, llevadas de acá para allá por la realidad externa. No. Tú tienes que ser el jinete de tu vida. Tú tienes que llevar el timón de tu vida. Tú eres lo importante en tu vida. No te dejes baquetear de acá para allá por aquello que puede haber ahí, que te van a ofrecer, o que tú puedes elegir, o que tú puedes coger, aunque provisionalmente, porque claro, muchas veces el deseo no se puede llevar, un proyecto no se puede realizar de una forma directa. Hay que realizarlo indirectamente. Por ejemplo, un señor quiere subir a una montaña, a una montaña, pongamos un 7.000, un 7.000 o un 8.000, eso ya es muy alto. Pero para eso, primero, ha de entrenarse en montañas mucho más pequeñas, ha de cultivar su físico, ha de estar muy fuerte. Y eso ha de hacerlo con una serie de objetivos previos a ese gran objetivo que es ese 7.000 o ese 8.000. Por tanto, muchas veces un proyecto no se puede realizar directamente. A lo mejor, usted sabe lo que quiere realizar, pero tiene antes que entrar a trabajar en un sitio porque sabe que ahí va a reunir un dinero para luego acometer esa otra cosa. Hágalo así, hágalo así, no se desespere, tenga paciencia. Bueno, amigos, pues nada, buenos días y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!